¿Qué pasará a partir de ahora, con todo y nada? No hablamos de una especie animal que está en peligro de extinción, sino de jodidos seres humanos. La conciencia y la voz de un planeta perdido en un oscuro rincón de una galaxia errante. Oficialmente, el primer contacto entre un ser humano y un representante de otro planeta se produjo en la Estación Espacial Internacional. La esfera más pequeña medía unos 300 metros de diámetro. Una barbaridad. Comparado con nuestra querida estación, se trataba de un astrónomo impresionante que imponía respeto y al mismo tiempo inspiraba confianza. Cuando la esfera se colocó al lado de nuestro rudimentario bote espacial, nos regaló para la posteridad una imagen entrañable. Un enorme globo terráqueo con sus continentes, océanos y nubes de tonalidades blancas y grises que giraba alrededor de su eje creando una gravedad artificial para sus esforzados viajeros. En Asia y Oceanía lucía el sol, en Europa y África amanecía y en América la noche extendía su velo protector. Un millón de puntitos que tentallaban como estrellas de un diminuto firmamento iluminaban la costa esta de los Estados Unidos. Me emocioné como un niño pequeño en su fiesta de cumpleaños. Los magos de la luz nos habían sorprendido con un bonito truco de magia. Un saludo.